¡Ay! ¡Bron! Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre estoy, libre estoy No puedo ocultarlo más Libre estoy, libre estoy Libertad se vuelve atrás Y firme así Me quedo aquí Libre estoy, libre estoy El frío es fuerte también Y la vaga distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Desafío más en pie Ya puedo respirar Mirar No sé, a todo renuncia Pero al fin me siento en paz Libre estoy, libre estoy No puedo ocultarlo más Libre estoy, libre estoy Libertad se vuelve atrás Y la vaga distancia Y la vaga distancia Me quedo aquí Libre estoy, libre estoy Libre estoy